La ciudad, específicamente el Girón Chanchamayo, se ha convertido en un punto crucial para el transporte público y el transporte privado. Entonces es preciso y es necesario, es importante y prioritario darle mejores condiciones para la transitabilidad. Eso implica la ejecución de este proyecto con una inversión de 1.800.000 nuevos soles, un plazo de ejecución de 165 días calendario y lo más importante, que se generan 2.500 jornales para los trabajadores de Cajamarca. Es la empresa AIMSRL. Ellos han sido adjudicados con la buena pro de esta obra y por supuesto también la supervisión, como lo he dicho en el acto público, va a ser muy estricta, muy precisa, muy cuidadosa. Está a cargo del ingeniero Alberto Díaz Villegas, quien como ustedes saben además de trabajador de la municipalidad es el decano del Colegio de Ingenieros. Así es que la supervisión en la ejecución de esta obra está más que garantizada en el tiempo adecuado, con el presupuesto indicado también y con la calidad necesaria para este tipo de proyectos. Alcalde, ¿qué trabó la obra que demoró su inicio? Bueno, tuvimos una complicación bastante fuerte en el sentido de que una vez otorgada la buena pro, uno de los contratistas elevó sus observaciones al tribunal del OCE en Lima y es el OCE quien ha demorado en realidad en decidir, en tomar la decisión, en emitir la resolución correspondiente para poder iniciar los trabajos. Sin embargo, ya el viernes de la semana pasada el OCE emitió la resolución correspondiente, lo cual ya nos da toda la seguridad para poder iniciar ya los trabajos con esta empresa. Alcalde, culmina esta obra de Chanchamayo y se entregarán también en los próximos días nuevas obras respecto a las calles. El día de mañana estamos inaugurando ya y poniendo en servicio el muro de contención y la pavimentación del Girón Jorge Basadre en la zona alta de Lugmacucho, así como también el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la trocha carrozable Urubán-Bachetilla. También en las próximas semanas, esperamos que la primera semana de agosto, estemos inaugurando también la Avenida Argentina, que como ustedes saben ya está culminando su construcción.